La vida me ha dado otra oportunidad. Llevaba ya cuatro meses sin estar en casa y cuando abrí la puerta pues era como que no conocía casi la casa. El seguro que te dan en la agencia normal son 100.000 euros. Si te pasa algo como lo mío te das cuenta que no es nada.